...acabó en la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social luego de que chocara contra un taxi que se le atravesó al paso y que a punto estuvo de aplastarlo sobre Luis Echeverría Álvarez cerca de la calzada Antonio Narro. José Ángel Espinosa Ramírez, de 53 años, se desplazaba con aparente normalidad rumbo al poniente del periférico en una motocicleta cuando repentinamente un auto de alquiler Nissan que circulaba metros adelante dio una vuelta prohibida. Sobrevino el accidente en el que el taxista identificado como Antonio Galván acabó por aplastar la motocicleta pues el quincuagenario alcanzó a saltar a tiempo. El trabajador del volante aseguraba ser afectado en el percance. No, pues el motocicleta se invadió carril. ¿Por dónde vienes tú? Yo vengo de poniente a oriente, no, de oriente a poniente para retornar aquí en el retorno y el de la moto invade carril. Y me pega en la parte trasera. Pues de inmediato apagar el carro porque estaba tirando a la salida de la moto y a ver los mismos auxilios del motocicleta, a ver cómo se encontraba. Sí, está asegurado, está asegurado, ahí viene la aseguradora, ya llegó la ambulancia, ya está el tránsito. Pues está más a ver qué procede, a ver qué es el tránsito. Testigos señalaron ante las autoridades que el taxista había provocado el accidente al dar una vuelta en Nú para tomar una carrera. Bueno, pues aquí, según testigos, según el conductor de la motocicleta, el vehículo del filer, el taxi, hace un corte de circulación. Así que aquí, ahí lo que estamos observando, y al parecer ese testigo manifiesta que le hicieron la parada aquí en Calzonar y que todas las vueltas... Y le quita el derecho. Y le quita el derecho, pasa el motocicleta. ¿Se sapó no estoy aplastando? Pues sí, ahí estamos viendo la motocicleta como que va abajo del carro. Ahí, afortunadamente, el señor de la motocicleta empezó a hacer para un lado. Tras recibir los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja, el motociclista fue llevado al nosocomio social, mientras que el probable responsable sería consignado ante el agente del Ministerio Público.